Colapinto. Correr con Alonso es un shock, pero me bajo la visera y son todos iguales. El piloto argentino aún sigue incrédulo por ver cómo compite contra Fernando Alonso o Lewis Hamilton en la Fórmula 1, pero después corre contra ellos sin importar quiénes son. El piloto argentino es una de las revoluciones de la temporada 2024 de Fórmula 1, no sólo por la cantidad de aficionados que introdujo en la máxima categoría del automovilismo, sino por sus actuaciones sobre la pista. A pesar de no tener un asiento asegurado para la próxima campaña, suena con fuerza para volantes muy importantes, aunque Franco Colapinto es consciente de que debe seguir haciendo lo que realizó en sus primeras carreras en el Gran Circo. Y parece que tiene la mentalidad para ello, porque tuvo que pasar por un proceso en el que pasó de ver a pilotos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton compitiendo por títulos mundiales a batallar contra ellos de manera directa. El sueño de cualquier piloto es llegar a la Fórmula 1, y para eso es para lo que yo trabajé tanto tiempo. Tengo más sueños, pero, cuando llegas, ya quieres más. Yo llegué y quería sumar puntos. ¿Qué es lo que sigue? Hacer un podio. Entré en la Q1, en la Q2 y en la Q3, y es como que esa visión de llegar pasa a ser algo más grande. Los pilotos y los deportistas llegamos por ser un poco como somos, por ser competitivos y querer conseguir cosas, no ser conformista, indicó el de Williams en una entrevista en su propia casa de Madrid con Cerveza Quilmes. El argentino sabe que lo natural en un piloto es ir creciendo y borrar rápidamente de la lista los sueños que ya cumple. Cuando entré a la Fórmula 1, decía que mi sueño era sumar puntos, pero ahora quiero más. En el futuro, mi sueño es ganar en la Fórmula 1, pero lo primero es hacer un podio. En un par de años, después, ganar una carrera y ser campeón del mundo, los sueños van subiendo, a par en rápido. Y aunque todavía es muy joven, cree que tiene la madurez para estar en la máxima categoría contra los que eran sus ídolos, a quienes ya ve como unos contra los que luchar y como el mismo. Crecí muy rápido, y eso de la edad se me fue. Siento que no tengo 20 años. Es raro competir contra los pilotos que veía. Fernando Alonso tiene el doble de edad que yo, entonces es como que los veía desde pequeño, cuando tenía 8 o 9 años. Veía a Alonso corriendo contra Hamilton, peleando por los campeonatos y todo eso. De golpe, correr yo contra él es un shock, pero cuando te bajas la visera del casco, todos son iguales, dijo. Ese punto de aficionado que tenías de cuando eras un niño se va, les quieres ganar a todos, y ese inconformismo llega diciendo que no importa quien esté a tu lado, como si tengo a Verstappen o a Zou, es lo mismo, quiero ganarles y quedar delante de ellos, siempre y cuando esté dentro de las posibilidades. Ese momento de ídolos o héroes se va, los respetas un poco menos, porque si siguen siéndolo, es muy complicado. Pasamos a la siguiente noticia. Cuando Red Bull se hizo con Jaguar por un solo euro. Recuerda cómo Red Bull compró Jaguar por la cantidad simbólica de un euro y China se quedó a las puertas de hacerse con la escudería, la empresa de bebidas energéticas ya participaba en la fórmula aún a través de su patrocinio, sobre todo con Sauber, pero dieron el paso definitivo de adquirir un equipo que tenía sus orígenes en el proyecto de Stewart Grand Prix de finales de la década de 1990. En su momento, la noticia se recibió con cierto escepticismo y ponía fin a la aventura de fracaso de Jaguar que, en cinco temporadas, solo registró dos podios con Eddie Irvine. Nuestra decisión de convertirnos en propietarios de un equipo de Fórmula 1 tiene sentido desde el punto de vista comercial, explicó el que fuera propietario de la empresa austríaca, Dietrich Mateschitz, el día del anuncio de la compra. Si a eso añadimos la oportunidad de participar directamente en un deporte del que obtengo un gran placer personal, es fácil comprender lo encantado que estoy con esta compra. Este es el paso lógico y definitivo en el proceso que hemos iniciado con el programa Red Bull Junior, con el que identificamos, tutelamos y promovemos a jóvenes talentos desde el karting hasta el pináculo que es la Fórmula 1, continuó el fracaso del proyecto chino. Sin embargo, todo podría haber salido de otra manera si el proyecto inicial de transformar a Jaguar en Ford Team China hubiera visto la luz. El director de patrocinio del equipo, Mark Gallagher, recordó su misión de intentar mantener viva la escudería con otro inversor al frente, en el verano de 2004, Ford dio a Jaguar tres meses para encontrar un comprador o cerraría en la fábrica. El antiguo director del equipo, Tony Purnell, estuvo hablando con Red Bull, patrocinador de nuestro piloto Christian Klein, mientras a mí me enviaron a China, donde pasé dos meses, explicó. Estaba trabajando la venta del equipo a un grupo de individuos chinos con los que Ford tenía buenas relaciones. Mark Gallagher explicó que el proyecto avanzó considerablemente y aseguró que hace tan solo unos años había un Fórmula 1 escala del 40% en Shanghai con los colores del Ford Team China. El proyecto nunca tuvo éxito porque Ford y China no tenían suficientes ganas de apoyarlo. Entonces se cerró el acuerdo con Red Bull. Al dejar que Dietrich Mateschitz tomara las riendas de una escudería en la que trabajaban 600 personas por un simbólico euro, lo que habría resultado muy costoso para Ford en caso de despidos, en la planta de Milton Keynes había mucha desconfianza. Se preguntaban cómo una empresa de bebidas energéticas podía tener éxito donde Ford no lo había tenido. Poco después de cerrar el trato, Mateschitz vino a Milton Keynes para dirigirse a nosotros. Se puso delante de los 600 empleados y describió por qué había comprado el equipo y cuál era su visión, explicando que era la realización de la ambición de su vida. Dijo que estábamos en esto para ganarlo y reiteró el hecho de que había tenido éxito en todo lo que había emprendido antes. Todo lo que Red Bull ha hecho en la F1 nació de ese primer discurso y él marcó todas las casillas de lo que quería lograr en la F1. Hubo incredulidad en aquel momento, pero la apuesta dio sus frutos nada menos que seis años después, cuando Sebastián Vettel, un producto puro de Red Bull, ganó su primer título mundial. El alemán sigue ligado al primer gran periodo de éxitos del equipo en la Fórmula 1, con cuatro títulos consecutivos de pilotos y constructores entre 2010 y 2013. El teutón no fue el único joven talento que pasó por sus filas, ya que le sucedió Daniel Ricciardo, también producto del éxito del programa de las bebidas energéticas. Un interludio antes de que se pasara una página que aún se está escribiendo, con la llegada de Max Verstappen. En 20 temporadas, Red Bull participó en 390 grandes premios, con 121 victorias, 103 pole position, 99 vueltas rápidas, 281 podios y 31 dobletes, números con los que superaron a Williams y es el cuarto más laureado de la historia, por detrás de las históricas estructuras de Ferrari. McLaren y Mercedes. Después de asociarse con Cosworth, Ferrari y después Renault, hicieron el movimiento ganador de pasarse a Honda en 2019 y todavía utilizan la unidad japonesa, pero todo eso cambiará en 2026 con un nuevo reto, y no menor el de diseñar y producir su propio motor con la ayuda de Ford. El círculo se cierra, porque Red Bull ya no puede retener a Sergio Pérez. Durante años, esperar mejorar ha sido la respuesta a por qué Sergio Pérez sigue pilotando para Red Bull Racing. Incluso antes de 2025, existe la posibilidad de que Pérez se quede como compañero de equipo de Max Verstappen, pero esta estadística muestra por qué Pérez tampoco mejorará en 2025. En 2021, el fichaje de Sergio Pérez fue una sabia decisión de Red Bull Racing. Pierre Gasly y Alexander Albon habían sido claramente lanzados al agua demasiado pronto, y se necesitaba un piloto experimentado junto a Verstappen en la batalla por el título mundial. Pérez demostró ser esa fuerza experimentada y constante en 2021, aunque pronto quedó claro que la diferencia entre Verstappen y Pérez era enorme. En el primer año, Verstappen superó a su nuevo compañero de equipo 21 a 1 en clasificación, con una diferencia media de 0,433 s por sesión de clasificación. Era una diferencia demasiado grande para un equipo puntero, pero Pérez tenía la atenuante de ser nuevo en el equipo y de no haber aprendido aún del todo el coche. En 2022, sin embargo, no fue un accidente. En un año con una normativa totalmente nueva, Verstappen tardó un tiempo en entender su coche, pero nunca miró atrás. Pérez se acercó ligeramente en el segundo año, pero 0,309 s era una diferencia no vista en ningún otro equipo puntero. Pérez solo se clasificó por delante de su compañero de equipo en cuatro ocasiones. La decepcionante actuación de Pérez. Cuando Red Bull podría haber intervenido, expresaron su esperanza de que Pérez diera un paso adelante. También señalaron el título mundial de constructores de 2022, que se ganó con la ayuda de Pérez. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.